Al menos cuatro robos han sido detectados con el mismo modus operandi, todos a una conocida tienda de abarrotes. Por ello, la policía ministerial investiga a dos jóvenes que aparecen en las cintas de seguridad. Un último caso se registró ayer por la mañana cuando los empleados de la sucursal ubicada en la región 105, Manzana 64, fraccionamiento Tierra Maya, pidieron auxilio policial luego de que un sujeto los amagó. Según el reporte policial, un joven con playera negra, pantalón azul y una gorra ingresó al local de la tienda y sacó una pistola con la que amagó a la cajera y la llevó a la parte trasera, mientras que otro de los empleados abría la caja fuerte. Con el efectivo a la vista agarró una bolsa de plástico y alcanzó a sustraer 30 mil pesos, producto de las ventas del lunes. Ya con el botín salió de la sucursal y abordó presuntamente una motocicleta, pues ya lo esperaba su cómplice.